¡Suscríbete al canal! Y cuando me he dado cuenta hemos tenido que hacer ahí todos unos cambios de picks super randoms y he mandado al pobre Eric96 con una Lissandra Support, DrewRivenPlease se ha podido llevar con su RivenTop, FnaticSheldon con BigHungla y Rambinator con Vaynea de Carrey. Recordad que estas partidas como la del caballo loco de Karim estoy jugando en draft pick porque me banearon en mi opinión de una forma un poco injusta la verdad. Uff, nos invaden ahí, trae Harderino. No he dicho, en mi opinión de una forma un poco injusta porque si veis mi stream sabréis que no flameo. La verdad que es que no suelo flamear casi nada. Como mucho escribo alguna cosa pero normalmente no es ni mucho menos flameo sino que es intentar dirigir al equipo, decir vamos a ti, vamos aquí, vamos a Dragón, vamos a hacer esto. Así que la verdad no entiendo muy bien el baneo por parte de Riot. Pero bueno, tengo que ganar ahora 35 reclutamientos de normales. Así que aquí estoy, lo que hago es por Twitter, aviso e invito a 4 viewers, bueno viewers, cuántas personas que me digan sus nombres y les invito a los 4 primeros que me respondan. Y bueno, aquí estamos en esta partida con C, lo que voy a aprovechar también es para intentar hacer las partidas un poco más didácticas ya que juego contra oponentes de menor nivel. Pues voy a intentar explicar un poco más el que hago y por qué y así a ver si todos aprendemos un poco. Con C en early hay que más que nada farmear, hay que tener un poco de cuidado, hay que gastar la Q aquí para intentar carsear aunque bueno, a nivel bajo la Q tampoco es que haga mucho daño y menos si no le das sin atravesar a algún bicho. También con C en early os recomiendo gastar muchas Qs ya no solo para hacer daño sino para no perder last hit ya que lo que te interesa con C es no perder ningún last hit del nivel 1 al 5 o así más o menos. Y a partir de ahí ya puedes empezar a jugar algo agresivo. Pues aquí ya he perdido un last hit y eso es lo que no me interesa. Me he comido bastante daño pero sigo sin perder last hit, ahora aquí le puedo hacer algo de daño. Aquí está Lee Sin, uff, menos mal que no me ha dado esa Q, he hecho... El pasito para atrás justo y entonces Lee Sin ahora se va a ir a la zona así que de aquí un minutito o así ya sí que me va a poder rankear. Y va a ser el momento de poner un guard aquí para que no nos vengan a matar. Vale. A ver, de momento lo he dicho, tampoco hay mucho que hacer. C en early game lo que tenemos que centrarnos es más que en farmear y a partir de aquí conseguimos algo más de nivel de así que podemos empezar a hacer plays y cosas. Ahora que ha gastado la air me puedo poner algo más ofensivo. Y bueno, ahora también tengo que intentar a ver cómo no pierdo estos last hits debajo del top. Ahora tengo nivel 4 y él tiene nivel 3. Lo único que Lee Sin puede estar por aquí porque ahora ya se ha hecho el azul. Vale, ahora he gastado la air así que es el momento de ponerme. Vale. 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 De momento vamos 20 creeps a 28. Le saco ya algo de farmeo tampoco, es mucho, pero bueno, poco a poco vamos aumentando esa ventaja. Y veremos a ver qué tal sale esto. Vale. Vale. Ahora mismo está aquí Lee Sin en el medio, le vemos. Y bueno, yo creo que... Porque tiene barrier, pero si subiese Ignite yo creo que le podría amarrar perfectamente, la verdad. Un truco con Zed que es bastante importante es... Las sombras van hacia donde tú le tiras el ratón. Da igual que tengas 3, 4, 5 sombras, solo puedes tener 3. Pero bueno, da igual las que tengas. Que si tú tiras el ratón... Tú pones el ratón aquí, todas las sombras van a ese punto del mapa. Por lo tanto tú lo que tienes que hacer con Zed una vez tienes más de una sombra es... Apuntar, poner el ratón encima del personaje enemigo. Y ya de esa forma pues 100% les vas a dar todas las sombras que tengas en caso de que no se muevan, claro. Voy a intentar ranquear abajo ya que yo creo que... Quizá puedo conseguir un kill. Esto ha salido bastante bien. Lo de robo más farrojeo ya es suficiente, me lleva dos kills. Y bueno, pues ya que tengo dos kills pues voy a comprarme un poco de robo de vida. O hasta me podría comprar el embrutecedor en verdad para tener algo de CDR. Me voy a comprar el embrutecedor, me voy a comprar las botas. Porque de esta forma... De la forma del robo de vida es como más safe, digamos, ¿no? Es más... Asegurarte una buena línea que es lo que os recomendaría normalmente. Pero en esta partida como que yo creo que me voy a fidear bastante. Pues mejor me compro esto que son dos objetos que ya me dan cooldown redacto y así tendré la R cada menos. Y veis, ahora ya he gastado la R pero ya en nada la vuelvo a tener. Así que... Bueno, nada, en dos minutos. Pero si no serían... En vez de dos minutos, pues un bastante tanto por ciento más. Y bueno, DC no tiene ningún buff ahora mismo. Así que... Antes se ha empezado en rojo, por lo tanto ahora tiene que volver a venir al rojo. Se lo voy a dejar guardeado. Bueno. Tere por aquí de top laner. Pero no hay peligro. Puedo incluso bajar por abajo ahora para ayudar al equipo. Nada, no es fácil. Voy a pushear y ya está. No tengo R así que tampoco voy a hacer nada útil abajo. Mejor me quedo aquí un momentito. Oh, ¿sabes tú? Vale, voy a dar full. A ver si me quieren dar. Mi hija no me ha estado por aquí. Va a ser que no hay muchos problemas. Genial. Ahora con el azul sí que tengo un cooldown relativo bastante alto. Ahora tengo la R en 70 segundos. Así que bueno. Ahora porque... Porque la Lux ha gastado aquí... ...habilidades. O sea, la R. Porque si no yo creo que la podría haber intentado... ...hacer bastante daño. Lee Sin ahora... Bueno, ya sé. Debería haber hecho el rojo en verdad. Pero bueno, voy a invadir. A ver si por casualidad lo encuentro. Sí, el rojo ya está hecho. Fantasmas. No, tampoco están fantasmas. Y la Lux parece que se ha ido a base. Así que voy a pushear y no sé dónde ir. No sé si... Vale, no sé si ha ido a base. ¿Puedo volver en verdad? Nah. Porque si tiene barrio no la voy a poder matar. Pues eso. Z tope, tío. Voy a pushear rápidamente. Arriba veo que hay pelea. Así que... Podría intentar ir por ahí. Aunque no sé si voy a llegar a tiempo. Pero... Oh. Quizás sí que llego, ¿no? Parece que la Riven... ...ya ha podido ir a solita. Así que genial. No tiene buff azul la Riven. Así que esto tiene que estar up. Voy a hacer esto y me iré a base. Pues bueno. GG. Bien jugado, equipo. Ya esta partida está casi hecha. Y... No hay mucho más que decir, la verdad. Me voy a comprar ahora... Ya vamos a ir a por el Sable. Vamos a ir a por el Blade of the Ruined King. Y bueno. A seguir farmeando un poquito. Voy a comprar un ping. Voy a cambiar el trinket. Y vamos a ataque. Hostia, vaya sombra de mierda. Acabo de tirar aquí. Bueno. Veamos. Ahora la R tiene 73 segundos de CD solo. Así que... Me podemos matar muy fácilmente, la verdad. Vale. Lo he dicho. Yo creo que esto va a ser un subrondel al 20 bastante rápido, la verdad. Voy ahora a push-ear medio y me iré rápidamente a gankear abajo. Vale. Vale para abajo. A ese tío le puedo matar muy fácilmente con el Ignite. Que me están viendo. No. No le quería tirar el Ignite. Lo hubiese matado en verdad. Pero si te viniera a curar, se salvaba. Y como que no tenía seguro si tenía a curar o no. Digo, va. Me guardo el Ignite para una kill más segura más adelante y ya está. Nos llevamos el dragón. Y no problem. Pues todo. La señorita Lux me está haciendo mucho daño ahora mismo. ¿Podemos coer todos con ellos? Uy, he fallado esa Q. Mejor me voy. Y bueno, la cosa pinta bastante bien ahora. No sé, voy a tirar la torre. ¿Por qué no? Ya tengo para la Blade of the Ruined King. Y podríamos ir a matar a ese Harman ahora. Que está bastante por detrás. Bueno, voy a matarle el solo en verdad. Con el Ignite. Y con la Blade of the Ruined King. Bueno, la pequeña yo creo que ya voy a tener menos de sobras. Oh, no le di la E. Mierda. Qué lastima. Eso es una forma de malgastar el Ignite. Yo que lo quería tirar para una kill más segura y coge lo malgasta. Seré tonto. Pero bueno. Nos compramos la Blade of the Ruined King. Y ahora voy a ir a por más daños. Me voy a comprar un Doran ahora. Pues para suablar un poco. Y de ese burst. Bueno. Voy a pushear medio. Y abajo podría ir después. La verdad que Zed es un personaje que está bastante fuerte. Sobre todo si empiezas por delante. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras durante el mapa. O sea, puedes matar a quien quieras en uno contra uno. Y en el momento en que tú puedes matar a quien quieras en uno contra uno. Puedes hacer entonces un carry tremendísimo. Porque ahora mismo yo si me encuentro a cualquier persona. Sé que tengo el daño para matarle. Y aparte, si simplemente me esquivo las habilidades de los otros. A base de gastar bien la Ultimate y la W. No van a poder matarme. Glissing debería estar haciéndose el rojo. O pronto cerca del rojo. Aquí está. Hostias. Voy a dejar de tanquear. Y ahora volvemos. Bueno, bueno. Tiramos la torre. Y nos vamos. Oh, esa luz poderosa. Es que es eso. No tiene daño. Si tú sabes que el otro enemigo no tiene suficiente daño como para matarte. Simplemente le empiezas a pegar autoataques con Zed. Y es que es eso. O sea, Zed. Ya solo las habilidades de Zed. Ya están OP y hacen muchísimo, muchísimo daño. Pero es que encima los autoataques como que te buildeas a Zed también pegan muchísimo. Por lo tanto, te pones muy fuerte, la verdad. Oh, me ha robado el pink. No sé, en verdad podría ir azul, azul. No tengo por qué ir más. Tengo mucho dolor, pero no es necesario. Mira, mira. Venga. Y sí. Esto, la finalidad de este juego es no tener ningún assist. Si tenemos un assist, tomamos unos pushies, ¿vale? Así que, venga. A seguir matando sin dejar ni tampoco, si es posible, ni un crío. No, no voy a ir. Me voy a cargar el pequeño de su rojo para saber cuándo vuelva a nacer. Que... Bueno, ya se lo han cargado ahí. Ahora no puedo saber cuándo nace. Bueno, tengo bastante oro. 3.000... Me faltan 200 de pasta, en verdad, para una cojeta. Hostias. No, me muero. Tenían un ward aquí. Fuck. Me mataron por el ward bueno. Ese maldito ward va hundido en la mierda. A ver, ahora podríamos suavear, en verdad, un poquito, ¿no? Podríamos hacernos esto para ser inmortales y tener mucho daño y matar a todo el mundo igualmente. Yo creo que es lo que voy a hacer porque tampoco se están... Bueno, sí que se están haciendo armadura, ¿eh? Si os hacéis armadura, pues no pasa nada. Yo me hago más daño, entonces... Más penetración de armadura y a ver quién me mata ahora. Y después sí que voy a ir a por esto porque... Porque por lo tiempo. Realmente no os recomiendo con Z haceros este item que me estoy haciendo nunca, la verdad. Pero cuando vas con un kill C1, da igual lo que te compres, que vas a seguir matando a todo el mundo. Porque todo va bien, ¿sabes? En este momento tengo mucho oro. Este es el 400 más de vida, esto. Y esto se nota mucho, la verdad. Va a ser mucho daño. Voy a intentar ir ahora a ayudarles a esos, pero primero... Puseo por aquí. A ver, por aquí estamos. Vale, parece que quieren ir a dragón, ¿eh? Con que dragón, ¿eh? Oh. Por nosotros, vamos, vamos, equipo. Venga, Lissandra. Consigue una ahí para adelante. Esto es una triple, ¿en verdad? Venga. No, llegó, tío. Bueno, ha sido como una triple. ¿Cómo una cuadra? Bueno, voy a pushar esto, voy a tirar la torre y me iré a farmear todo. ¡No! ¡Un assist! ¡Un assist! No puede ser esto, ¿eh? Pues te robo este kill. ¡Oh, no lo he matado! ¡Un assist, tío! ¡No! A ver si lo puedo matar, ¿eh? A ver si lo puedo matar, ¿eh? A ver si lo venga aquí a farmear. ¡Venga! ¡Asómate, Harman! ¡Nos vemos! ¡Me han robado un kill! ¡Me han robado un kill! ¡Un buen Zed que se precie! ¡Un Magic Zed, de verdad! ¡Nunca tiene assist, tío! Y si tengo assist, es que algo he hecho mal, tío. Algo he hecho mal ahí. Debería haber conseguido lasquitear el kill. No soy un buen Zed, la verdad. No soy un Zed que se precie. Y bueno. A ver, tengo 3.000 de oro, así que me podría comprar un Zonias, en verdad. Incluso. A ver. Vamos a hacernos esto. Y me voy a... Bueno, en verdad, que... Hago así. Daño. ¡Oh, no me llega! ¡Mmm! Nada de esto. Yo me voy a hacer nuestro rojo. Y voy a ir a matar a gente ahora. A cazar. Por el mapa. Es que... Es muy divertido. Ahora mismo puedo hacer lo que quiera y cuando quiera, tío. Puedo irme a meterme donde quiera. Que si tengo problemas, tiro la R a 1. Mato a ese. Me voy para atrás. Y ya está, tío. ¡Oh, no! También lo que está muy OP de Zed es que la pasiva, cuando estás a menos del 50% de vida, como ya sabéis, un autoataque pega un 6% más de daño de la vida máxima del campeón o algo así. Pero lo que está OP es que la E también aplica ese daño. Entonces, bueno. Digamos que eso hace que Zed con la E pueda hacer muchísimo daño si tiras primero las sombras y después. Vamos a hacer aquí la teamfights. La teamfights. Ah, no le he podido llegar a tirar la R, pero bueno, no pasa nada. No, no le he podido llegar a tirar la R. En verdad aquí lo he hecho bastante mal mecánicamente. Pero bueno, no pasa nada. Que voy tan fideado que estoy, da igual. Ya puedo hacer lo que quiera. Pero sí que la verdad lo podría haber hecho mucho mejor ahí. Pero bueno. Tampoco juego con Zed mucho. No es uno de los campeones que juegue mucho ni mucho menos. Así que... Es normal que cometa bastantes errores mecánicos. No, perdí ese clip. Y llevo otro assist más, de ahora que me doy cuenta. Eso me pone triste, la verdad. Dos assists. Eso es algo... No me gusta nada ver. Me pone triste. Pero bueno. Oh no. ¿Por qué está Annie? Que si no a la otra me la cargo. Maldita Annie, tío. Si no fuese por Annie. Es que encima tiene el stun cargado, ¿sabes? Oh, que pussy la Alissandra. Tendréis que haber entrado. Uy. Me he equivocado. Quiero tirarla ahí y tirarla aquí. Bueno. Me voy a base. Me voy a comprar el Yomu. O esto. No sé. A ver. Esto me da 50 de daño. Y esto me da 30 de daño. No, estoy grabando la partida. Nada, bueno, subiré después a YouTube probablemente. Voy a hacer el azul. Y... A ver qué hacen estos. Uy, 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 uy. Oh! Close. Close one. Vamos al ataque. Vamos al ataque. Venga, venga. No he podido matar a esa... Si lo hubiese hecho antes, quizá me hubiese podido llevar el dragón. Pero... Me daba miedo que me hiciesen con el stun de Annie. Como de Harvan. Y he esperado un poquito. Bueno. No, Pussy y Lissandra. Me cazaron. Me cazaron. Sí, la verdad que la BT me falta, pero... Bueno, no tengo suficiente oro. Son 3.500 lo que cuesta y aún no me llega. Así que, bueno, de momento... No sé qué comprarme. Bueno, sí, me voy a vender esto y me voy a comprar más daño, tío. A ver. Tengo 2.800. Con 2.850 me podría comprar el Cephyro, pero es que el Cephyro... No, no, no. Me compro el Spadón y ya me llegará para... La Black... O sea, la Black... Ya me llegará para la Saguinaria. Me debería haber comprado las Hawwars. Vamos, B, tú puedes. Vamos, voy a hacer el rojo. Y ahora vamos a acabar de stumpear a esta gente. Mierda. Me he dejado un pequeño. Veamos, su azul está... Así que estos probablemente vayan a... Ya su azul... Tengo este pink, así que sé que por aquí no tienen visión. O tengo que tirar aquí por si acaso. O aquí tenemos guardia. Me llevo el azul. ¿Por qué es mío? Es mío. Todos los buffos de este juego son míos. Cuando alguien va con 26 kills... Los buffos pasan a ser todos, 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 todos. Voy a comprar la Saguinaria. Ahora me faltan 100, mierda. Que quiero poner en casi 500 de daño. Ahí, ahí. Vamos a poner la Saguinaria. Lástima que ya no te puedas hacer más de una Saguinaria. Porque ahora las pasivas son únicas. Y entonces... No interesa nada. Porque antes era muy divertido, la verdad. Te hacías ahí... Tiencos sanguinarias con Zed... Y te ponías en 600 de daño. O sea, era buff. Ese de Lee Sin en verdad me está pidiendo que lo mane. Vamos, Lee Sin. Es que la R ahora tengo 49 segundos de CD, ¿sabes? Eso está muy, muy open. Pues eso. Tengo R ya, así que voy a intentar matar a alguien ahora. Mira, voy a hacer así. El truco con la... Ahora pones ahí la de esto, haces ver que ya te vas a alejar. Y de golpe haces... Buah, no, no he querido volver. Era muy suicidio, en verdad. Bah, lo he hecho bastante mal. Si lo hubiese hecho mecánicamente más rápido, me hubiese salvado. Pero bueno, no pasa nada. Tenía que practicarlo. Eso tendría que haber tirado la R para atrás rápidamente. Una vez que ya le hubiera atacado y que le hubiese matado. Pero bueno. Lo dicho, estoy practicando con Zed, así que no pasa nada. Me voy a comprar ahora la Skonward. Me voy a comprar el elixir este del Bloodlust. Y vamos a estompear ya lo que queda de partida. Podríamos hacer Nashor. Go Nash, Nash. Así tendré más daño. Venga, venga. Todos a base y vamos a Nashor rápido. Venga, venga, venga. Todos para Nashor. Mejoro el Trinket. Me compro esto y venga. Corremos un poquito. Que tengo solo 530 de daño. Necesito los 40 más de Nashor o 50. No estoy seguro de cuántos son. Así que venga. Ya voy full will, pero me da igual. Le voy a quitar el farm. Voy igual a mí. Ella no sabe que voy full will. No, no sé. No, no, no. No, no, no. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Nasshor, Nasshor, Nasshor Que le den por culo al Trestor, le damos más daño No me puedo atacar a mí, que me digo, ah, se han rendido Pussies, sois unos pussies Pero bueno Espero que os haya gustado esta partida con Zed Mucha gente, bastantes veces, me pedía partidas con Zed Así que bueno, aquí tenéis una No ha podido ser ranked, porque tengo las ranked planeadas Pero bueno, al menos, ya que no puedo jugar ranked Pues intento hacer algún tipo de contenido un poco diferente Juego con viewers, con seguidores Y de paso, bueno, intento hacer partidas más o menos didácticas Para que Para que nos disfrutemos un poco todos Y bueno, lo que quería decir también es eso Muchas gracias a la gente que le voy a dar like a este vídeo Recordad que con un like siempre apoyáis muchísimo al canal Y realmente no os cuesta nada Así que bueno, os invito a que siempre que veáis algún vídeo mío Y os guste un poquito Pues recordaros que con ese botoncito del like Me parece que de esa forma el canal llega a más gente Así que es como una forma indirecta de compartirlo Por lo tanto, muchas gracias Y también muchas gracias a la gente que comparte el canal con sus amigos Y bueno, vamos a... Voy a cerrar ya la grabación Y nada, espero que os haya gustado esta partida, gente Y hasta otra Vamos a ver el daño, a ver cómo ha ido Madre mía Vamos a ver el daño, a ver cómo ha ido Vamos a ver el daño, a ver cómo ha ido Vamos a ver el daño, a ver cómo ha ido